Aquí tenemos otra imagen del recuerdo en Plaza Soto Mayor de Valparaíso del año 1961 como se puede apreciar diferentes tipos de vehículos la gente transitando con sus trajes y todo muy tranquilo aquí tenemos una excelente imagen aérea de la Plaza de Armas y Catedral de Santiago, Chile del año 1960 muy bonita la imagen también con su locomoción colectiva, árboles, gente transitando aquí tenemos también otra imagen de la calle Estado del año 1967 había bastante flujo vehicular diferentes logos de centros comerciales